Sorpresivamente y efectivo a fin de este mes, Héctor Conti renuncia a sus labores como presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Según la carta en posesión de las noticias Univisión, el juez justifica su salida por razones de índole familiar. Pasemos de inmediato con Sugei Lamela, quien nos ofrece más detalles en exclusiva. Adelante, Sugei. Así es, buenas tardes, Nuria. Prácticamente el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones se ha cansado de esperar por el nombramiento de su sucesor y le ha puesto fin a la extensión de su presidencia que le había concedido al Partido Popular Democrático, dándole un espacio para que pudiera hacer una nueva designación. Tenemos la carta aquí y en un párrafo particularmente Conti expresa, no obstante, lo anterior al día de hoy, el proceso de nominación que ordena el artículo 3.007 del Código Electoral de Puerto Rico para el siglo XXI no ha comenzado en la Comisión y no es posible determinar con certeza cuánto demorará. En vista de esta situación y de compromisos familiares impostergables, una palabra que parece estar muy de moda entre los que se retiran de alguna manera, por la presente le comunico que terminaré mis funciones como presidente de la Comisión, efectivo el próximo 31 de julio de este año para reintegrarme a la rama judicial. Pero con nosotros se encuentra el propio presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Héctor Conti. Buenas tardes. Buenas tardes. Prácticamente usted les había dicho al Partido Popular que estaría frente a la Comisión un tiempo más porque usted había sido consistente en que permanecería hasta el 30 de junio. Siempre he sido claro desde que el gobernador Fortunio me entrevistó para el cargo y luego a los comisionados electorales, particularmente al pueblo de Puerto Rico, luego de las elecciones de noviembre, de que a partir de esa fecha, del 30 de junio, ya yo estaría fuera de la Comisión. No obstante, y no es al Partido Popular, es a los comisionados electorales que ante su llamado, pues estuve disponible para continuar un tiempo que fuera necesario y prudente para que ellos escogieran el nuevo presidente o presidenta. ¿Qué sucede? Pero obviamente se ha cansado de esperar porque pudo haber sido un poco más de tiempo. Usted no ha visto ningún movimiento y dijo hasta aquí. Al día de hoy, que se nos haya notificado, y no nos ha notificado ningún comisionado, no se han informado los nombres de los candidatos o candidatas al cargo, algo que es muy importante porque el Código Electoral, en el artículo 3.007, ordena que para el primero de julio haya un nuevo presidente. No conozco lo que está ocurriendo. No obstante, sí he sido claro en que la comisión está debidamente atendida, que todos los procesos se están siguiendo, y mi interés es que tengan el espacio adicional que les estoy dando hasta el 31 de julio para que haya un nuevo presidente. Presidenta, yo no me voy de aquí mañana ni al día 15. Es el 31 para regresar a la rama judicial el primero de agosto, y creo que un espacio de 20 días, y este llamado público que hago a los comisionados electorales, es importante que ellos puedan llevar a cabo este proceso. La vicepresidenta, Laisa García, quedaría como presidenta interina. ¿Es ella una buena candidata para seguir en la presidencia? Voy a dividir la contestación. Ella queda interina a partir del primero de agosto, conforme dispone el Código Electoral. Como cuestión de realidad, ya he comenzado reuniones con ella para hacer una transición ordenada. Tenemos nueve tomos de informe de transición en nuestra oficina, y unas reuniones que continúan esta tarde con ella, para que esté claro de todo lo que está pendiente. En cuanto a la otra pregunta, no me corresponde contestarla a mí. Es una prerrogativa del comisionado electoral del PPD referir los nombres a los demás comisionados. Es una prerrogativa, pero obviamente usted ha trabajado mano a mano con ella y podría decir si tiene las cualidades para sucederlo o no. Aparentemente no ha habido un nombramiento, porque hay un tranque en el Partido Popular. Eder Ortiz no quiere a Laisa García, y el gobernador aparentemente sí la está promoviendo. Es una prerrogativa del comisionado electoral del Partido Popular referir los nombres a los demás comisionados. No le compete al presidente pronunciarse sobre un aspecto que la ley no nos da vela en ese entierro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya ustedes escucharon. A las cinco de la tarde, no se pierda el reportaje, porque pudimos interceptar a Laisa García justo cuando salía de la oficina de la presidencia y tenemos unas declaraciones de ella. También hay ciertas preocupaciones que han planteado ya los comisionados electorales, como el del PIB, Juan Dalmau. Así que a las cinco de la tarde, un reportaje con más detalles. Esa es toda la información que tenemos en directo desde la Comisión Estatal de Elecciones en Atorrey. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias, güey, por la información. Continuando con temas de política, los abogados...